al final del día cada diputado y cada senador tiene nombre y apellido y no se pueden escudar bajo pertenecer a un grupo parlamentario, yo creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarles a los que hicieron estos votos, ¿por qué lo hiciste? Déjeme decirles de entrada que yo creo que también uno tiene que estar abierto a escuchar alternativas o sea, yo no lo estoy haciendo con el ánimo de ya de entrada de juicio sumario no, a ver, dame tu explicación, simplemente quiero saber que razonas tu voto quiero saber que lo razonas y probablemente no comparta tu visión, pero por lo menos quiero saber que lo razonas y yo creo que hacia adelante si tenemos que preguntar, oye ¿y cuál va a ser tu posición con respecto a esto? en el caso de la reforma energética según me han platicado muchos amigos hubo una participación ciudadana muy activa con respecto a los legisladores y les dijeron oye, cuidado con esto, no vayas a hacer esto ten cuidado, no sé si esta vez en esta reforma ocurrió lo mismo o no pero creo que una tremendamente relevante como bien mencionas es la parte electoral porque lo que está en juego ahí nada más es el árbitro de la democracia entonces creo que esta experiencia nos tenemos que anticipar pues a hacerle ver a estos legisladores que ese es un tema que no queremos que abran porque si lo abren va a ser para debilitar al INE no me imagino una propuesta hoy en día del gobierno para fortalecer al INE francamente no me la imagino lo que se trata es de vulnerar al árbitro entonces pues vayamos haciendo la tarea desde ahora para a cada uno de los legisladores hacerles ver cuál es nuestro enfoque cuál es nuestro punto de vista esas son las cosas que yo aquí me apunto como reflexiones generales para la sociedad civil es que tenemos todos que aprender a alzar la voz y si ya la alzamos más fuerte y si no es suficiente más fuerte y tenemos que alzarla donde se necesita que es ahí ellos tienen la facultad ahorita de votar pero en teoría votan por nosotros son nuestros representantes entonces creo que nos tenemos que acercar cada vez más a los legisladores para estar seguros de que nos van a representar a nosotros no y ahí ahí me gustaría subrayar algo que esta semana me llamó mucho la atención porque mucha gente que quiere participar quiere alzar la voz pero no quiere no quiere salir no quiere que lo vean existe un cierto temor y ese y yo creo que si en el momento que entendamos que estamos todos en esto el temor se va a ir tú qué mensaje le dejas a esa gente que está ahí pero no quiere salir y no quiere que lo vean y no quiere exponerse los que no se pueden las dos cosas a la vez no se puede que tú quieras tener contrapesos y que quieras tener equilibrios y que quieras tener un gobierno con el que te sientas representado pero lo quieres hacer aquí atrás desde la sombrita ¿no? este porque porque entonces también del otro lado es muy fácil decir pues nadie me vino a ver en el fondo nadie no son tantos como dicen dicen que son sociedad civil pero cuando volteo veo que son 4-3 ¿me explicó? o sea al final del día tenemos que aprender a alzar la voz y tenemos que hacerlo según yo pues yo trato de hacerlo con argumentos con respeto no lo hago de manera ofensiva pero alzo la voz pero eso nos toca a todos porque la otra reflexión que quiero dejar sobre la mesa es que la oposición somos todos todos los que estamos preocupados sobre el camino que lleva el país somos oposición y eso no se lo podemos dejar solamente a los partidos políticos y menos si además no tenemos una buena opinión de los partidos políticos pues entonces sí qué tipo de personajes tan raros somos no confiamos en los partidos políticos pero nosotros no nos involucramos para que estas cosas no pasen pues cómo nos puede todo entonces alzar la voz asumirnos como oposición y tener una posición sobre los temas y una posición que además compartamos con nuestra familia con nuestros hijos con nuestros amigos con los vecinos con nuestros empleados con nuestros trabajadores entonces es un tema de números también y no funciona nada más lo que nos decimos en un twitter o no funciona lo que nos decimos en un café eso no trasciende ese debería ser simplemente como el calentamiento pero hay que hay que pararse en la escena pública digo por ejemplo este yo leo a muchos de los columnistas aquí buen amigo Crespo salzan la voz tiene nombre y apellido oye corremos riesgo pues si lo corremos pero también el riesgo el que no lo hace entonces pues mejor lo hacemos de manera pública no tomar una posición sobre ciertos temas del país es tomar riesgo si todos tomamos riesgo pues mejor hacerlo de una manera que funcione y que aporte porque no se trata de criticar nada más se trata de aportar oye no me gusta esto propongo esto es lo que ahorita dije oye lo de la alianza para conservarla pues propongo un panel de resolución de controversias ahí hay una propuesta entonces hay que alzar la voz y no hay que esconderse